¿Por qué van sobre un periodista famoso que además tiene diferencias con nosotros, en buena élite, como suele suceder en las libertades, cuando hay democracia, no hay pensamiento único? Se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero ya dar un paso de esos para crear una sospecha de que el gobierno está promoviendo la represión, que está silenciando a voces opositoras. Todo eso ya son palabras mayores. Y yo no descarto que el conservadurismo haga eso. Bueno, lo han hecho históricamente, golpes de Estado, destituyen, reprimen. O sea, no estoy inventando nada. Entonces, no descartamos ninguna hipótesis. Gracias por ver el video.